Lai, arrancamos desde donde arrancamos, valga la redundancia, el día lunes. Arrancamos el comienzo de la semana mostrándoles el incendio y terminamos mostrándoles el incendio. Aquí en la planta reciclada, la principal que tenía la ciudad de Córdoba, en calle Tillard y Boulevard Los Andes. Eso es, hasta ahí, hasta ese punto podemos ingresar, Lagarto, porque nos ha pedido gentilmente la policía de la provincia de Córdoba que no ingresemos más por una cuestión de riesgo de derrumbe de este local que estamos viendo está completamente destruido, Lagarto. Completamente destruido, inclusive con la posibilidad de derrumbes también en un sector que ya lo estamos viendo de parte del cielo, también del cielo raso, por así decirlo, del techo de este lugar. Recordemos, Lagarto, para quienes no toman o no se recuerdan de esta información, de qué es lo que ocurrió, un incendio que ocurrió o comenzó a las 1 y media o 2 de la mañana del día lunes, con eso nos encontrábamos los cordobeses, como también alrededor de 150 familias que trabajaban en este lugar por parte de dos cooperativas, que según la municipalidad van a ser reubicadas estas dos cooperativas en los otros dos centros de reciclado que tiene la ciudad de Córdoba, allí en Belardinelli y Boulevard Los Alemanes. Recordemos que este predio tenía 800 metros cuadrados, donde se compactaba alrededor de 90.000 kilos semanales de cartón. Así que la verdad que lo que primero se pensó, por supuesto, más allá de la seguridad de los vecinos, es el riesgo de que podían llegar a correr los que se quedaban sin trabajo. Pero bueno, según la municipalidad va a ser reubicados, como le decíamos recién. ¿Qué información podemos darle desde parte de bomberos de la provincia de Córdoba de bomberos? La información que ellos nos dan que todavía están con el peritaje de lo que podría haber ocurrido el lunes a la madrugada. ¿Qué es lo que dicen los rumores? ¿Qué es lo que se dice en la calle, Lagarto, que este incendio habría sido intencional? Así que bueno, habrá que determinarlo, por supuesto, cuando terminen, valga la redundancia, de realizar los peritajes los profesionales.